¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Pon el chat. Nada, de la nada. Solamente escribió Shaka Go y luego le dio tipeo Quinteka. Shaka le responde el tipeo y Quinteka pone gordo. Y Quinteka le dice, si me ganas rolo me va a vengar. Shaka le dice, activa el más 18. Y luego la gente lo pide, el pueblo lo pide. Quinteka, se pone 18 en Facebook. Si pone relación en Facebook con uno, le pongo más 18. Ahí está. Lo agarraron a Shaka aquí, ignoraron al Boyd y rápidamente Quinteka se lleva el zanchicho. Matando a Shaka. First Blood a favor de los chicos de Lava. Porque luego estarían jugando después de acá una semanita todavía. Es más divertido. Cuidado con JP, el chamaco. Lo puede matar en la parte top. JP se muere. Destroyer aguanta. Cuidado con Axel. Destroyer de nuevo. Axel quema. Destroyer se muere. A manos de Axel, pero que funchi, my friend. Estamos viendo, quiero ver los primeros, al menos minutos, minutos cinco. Quiero ver los denies, los last hits. El valor neto hace un rato todavía. A veces, no sé, minutos siete, ocho, hasta diez, ¿no? Once, no sé, por ahí, mano. Es que ahorita todavía estamos ahí. Estamos level cuatro. Ahorita si ves, mira, el valor neto está así, mano. Ahorita es importante porque en la gente que ve el stream, incluso sin no ver otras líneas, nosotros podemos saber la información de cuánto ha cambiado cada minuto por los temas de los last hits, las oleazas y todo. Y ahora abajo lo van a matar posiblemente a Quinteka, si Quinteka se muere en la parte de abajo. Cuidado que Shaka. Ahora comienza a atacar a Axel. Con rotación de Axel no funciona. Igual mataron a Quinteka. La F-Stealer se ha ido por la mini Skadi, entre comillas, a Cogredor de la Corrosión, que tuvo un cambio este ítem, que ahora funciona de otra manera. Y ahora está trabajando en Desolado. Por aquí tenemos al Pangolier tratando de llevarse este triple stack, Helbert Smasher, Satiros y Warpines. Tranquilamente podría escaparse con el Rolling Thunder, así que bueno, Leito sabe que no puede seguir metiéndose más al terreno del Pangolier y simplemente sabe, conoce los límites y dice, me retiro. ¡Oh! ¿Arcano? ¿Lo va a encontrar de frío? ¡Oy! ¡No! ¡Lo chaparon! ¡Lo chaparon a Axel Gómez Bolaños! ¡Lo van a matar a Axel Gómez Bolaños, mano! ¡Lo van a matar! No, no, no digan que no, no, no sean pendejos hoy. Creo que ustedes más saben de esto de Dota. ¡Oh! Y en la parte de todo vimos esa, Crono, pero no pudiste matar a J.P. Chamaco. Ahí está el Global Silence. ¡Uy, no, hermano! ¡Crono! ¡Global Silence y Doom! ¡Chao! ¡Lo mataron a J.P. Chamaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! No me digas que Shaka sobrevive. Cuidado de nuevo, otro golpe más. Se muere entonces el Tuscar, pero el Tuscar se muere en medio. Muere también en la parte de todo Axel y ahora Quinteka va a ser el próximo, amigos. Ahí está también este Blink. ¡No! Pero por matar aquí te puedes morir. ¡Ay, Leito, papá lindo! ¡Ayúdame! ¡Ay, yeah! ¡Toy guay! ¡A favor de Team Silk! A ver por aquí. ¿Vas a pelear o no? Ok. Escuché una vara de Atos. Efectivamente, hay una vara de Atos en la Hugui. Van a seguir avanzando. Crono de la Champions y... Global Silence. No, es que, hermano... ¡Ah! ¡Ese Rageback! Va a pelear de nuevo Quinteka. Está asado, mano, Quinteka. A ver. Entra asado y se va por Shaka. Le meten el Dugan a Quinteka. No me digas que lo van a estar matando. ¡No! ¡Dai va por parte de Abraham Kane, señores! ¡Se va a morir otra Mileita! ¡No! ¡Oh! ¡Lo matan aquí al sin rostro! ¡Cuidado, eh! ¡Distroyer! ¡Adiós! Mataron a Shaka y mataron al sin rostro. Pero Quinteka... ¡Está asado, señores! No sé, dice lo de guardiamos o no, como para no ser. Ok. Entra en mí, hermano. Ok, sigue la pelea y ahora se va sobre Shaka. Cuidado, Rolling Thunder también activado por parte de Ryu. Y creo que sí. Mira, encima una runa de Hei. ¡Naaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Una runa de Hei! ¡Chiqui! Se retira entonces Pancho Lier. Ok. Ah, ahí Kron en 10. A puro golpe nomás. Mira. ¡Ah! ¡La lo matan al Chavozor! Si desea de frío, entra y... A ver, amigos. ¡Se muerde! ¡No! A su... Amigos. No creo... Hoy se está... ¿Qué está pasando con los chicos de Sini, hermano? Honestamente, en la primera partida... En la primera partida hubo... Hubo una pelea, loco. Puta, que... ¡Pam, pam, pam! Y ahora van a ir a top, mira. ¡Ah! ¡Lo chaparon! ¡No! ¡Lo chapan a Quinteka! ¡Ah! ¡La Crono de frío! ¡Ay! ¡C***! Ah, quiere limpiar acá, pero... ¡Ah! ¡La se está arriesgando mucho! Si está con... No tiene... Tiene visión acá, pero ellos también lo agarraron de frío. Debe estar asado, Quinteka, hermano. ¡Ah! ¡Crono! ¡Ah! ¡Su Global Silence se viene! ¡Ah! ¡Mano! ¡Harto chocolate! ¡No! ¡Ya se lo bajaron a JPL, chamaco! ¡Y están llegando a tepearlo! ¡Agarran a Quinteka ahora también! ¡Ah! ¡Su mano! Y encima el Global Silence... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensaban al llegar a la parte de abajo? ¿Sacar? Mmm... Difícil, my friends. Hizo harm... ¡El Demon! Está complicado, mano. Se está partida, ¿sabes? ¡Washington Ship! ¡Washington Ship! ¡Es loco! ¡Easy! ¡Washington Ship! ¡A ver! Se llevas el Tormentor. ¿Para quién, señor? Para Destroyer. Así que vas a tener el Boomerang. Y en Impacte va a recibir más daño mágico. ¡Thank you! ¡Ay! ¡Va a haber pelea! ¡Lo agarra! ¡Ah! ¡Ahora sí tienes que matarlo! ¡Le quitaste el Aegis! ¡Está armando una pelea acá! ¡Eh! ¡Hay Global Silence! ¡Hay Global Silence! ¡Y ahí está el Global Silence, hermano! ¡Para permitir de que se escape el señor! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Global Silence! ¡Para que escape! ¡Solamente pierdo la vida la Hoodwin! ¡Tu carry sobrevive! ¡Y sacan al menos un kilo, chicos, de lava! ¡Pero minuto 25! ¡25k! ¡Diferencia a valor neto, amigos! ¡Hala! ¡Minuto 25, 17! ¡Aj! ¡Se me lengua la traba, mano! ¡Mislexia! ¡Ah! ¡Lo matan allá ahora! ¡Allá acá no lo quieren dejar, hermano! ¡Si le encuentran, no importa! ¡Si mueren, lo van a tener que matar! ¡Ese Quintecano! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ah! ¡La van a chapar a Quintecano! ¡Vara de Atos! ¡Boomerang! ¡Ah! ¡Bellotazo! ¡No! ¡Crono! ¡Ay, Crono! ¡Ay, Crono! ¡A la! ¡Abrancanes! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Un Quintecano 2017 en esta partida! ¡No! 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 ¡La agarraron frío arriba! ¡Ay, pelea acá! ¡Agarraron a Tuscar! ¡Life Steelers tiene que zafar! ¡Es que no sé cuál es el... ¡Es que no sé en qué dirección va a ir los chicos de Lava! ¡Es que ahora lo bajaron a Leito también! ¡Es que no entiendo la dirección por la cual están yendo los chicos de Lava! ¡Ahorita está acá! ¡Mira! ¡Honestamente! De mi perspectiva, yo siento que cada uno está haciendo por su lado sus cositas. O de a dos o de a tres. Pero no siento como que... ¡Ah, miradlo tú y ya está! ¡Quintecano está top! Ok, quiere terminar a la barba. ¡Hala! Ok, ahora sí está la pelea. Pero un Global Silent frena todo. El Falex Boy está esperando su momento para meter la Crono en la Champions. Creo que va a ir por JP. ¡Ah, si chapa el Tuscar también sería genial! Pero... Ok, listo por ahora, señores. No quieren... ¡Oh, no, no, no! Cuidado, ahí está el Snowball. ¿Lo vas a salvar o no? Llega el Doom también. Comienzan a golpear con todos. Sonic West por Rote de Leito Style. Quieren defender, pero funciona o no. Sale del Infea, señores. Solamente mataron a Shaka. Dos Vibos por parte de los chicos de Lava. ¡Triple kill para Río! ¡Soryuken! Y ahora... ¡No! Eso va... Es un Dieback de Quintecca. Ahora lo van a matar a Axel Posible... No, es un Dieback de Quintecca, amigos. ¡Effing! ¡Effing de Affing! ¡Effing el... Este es su ítem. ¿Cuál es el ítem de Town? ¡Ese P! ¡Este de acá! ¡Este de acá! ¡Tiri, kiti, kiti, kiti! ¿Qué dice? ¡Tacemo, tecla! ¡Uy! Un poquito, porque si fuese en tu caso sería barba, ¿verdad? ¡Así me gusta! ¡Ah, chucha! ¡Hasta el final! ¡Arrogante! ¡Ah! ¡Que antes han tecleado, wey! ¿Qué dice la gente ahí? Ojalá que así jueguen las closets y que digan lo mismo. No sé, mano. Las closets ya son otro mundo, honestamente. Un saludo para Town, que está en el Twitter rojo. Ya saben, al costado ahí, por siete sopas o media cuadra. Así es. ¡Hala! Lo mataron a Leito abajo. Es que no sé cómo puede remontar esto la escuadra de Lava, honestamente. Mira, en medio. Oye, ¿qué es ese Shack? ¡Oye, qué es ese Shack! A ver. ¡Ah! ¡Oh, ya se lo bajaron a Quinteka! ¡Está emo Quinteka, creo! ¡Está emo, creo, amigos! O sea, es que si van a pelear ahorita, no está Quinteka. Quinteka tiene Blind Dagger, puede entrar. ¡Ah, mira esa Crono! Global Silent, ¿cómo te sacas todo eso? ¡Ah, es que ya no tenías! No, amigos, es que ya está complicado. Ya, ya está complicado. ¡No, señor! Ok, se arma la pelea. Cuidado, Arkano. Vara de datos por parte de Destroyer. Siguen peleando. También el número por parte del Tuscar. Global Silent. Un golpe más. Lo van a matar a Axel. Nada que hacer. Arena por parte de Quinteka, pero... No hay nada. Simplemente para irse. Se va Quinteka. Y ahora lo van a atrapar también a Leito. No, es que ya no hay nada más que hacer. La Crono utilizada. Golpea, 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 golpea. Y adiós. Bueno, en la Cuegos Pain. ¡No hay buybacks, amigos! Y ahora... El AF Stealer. Yo ñafo, dice. Yo voy a defender, man. ¡Ah! GG Gosus, dice acá. Leo Stile se va. Sao. XD pone Ryu. GG Tecla. Good luck en la Prox. Ojalá ganen la Closet. Suerte. GG Streamer, le dice Shaka.